Un día como hoy, 13 de abril de hace 174 años, nació el volcán Cerro Negro en el Departamento de León, uno de los volcanes más jóvenes y activos de Centroamérica, que ha registrado 23 erupciones. Su joven edad y su constante actividad hace imposible el crecimiento de árboles y plantas en sus inclinadas y negras faldas. Algunas partes de este volcán están cubiertas por enormes rocas y otras por arena fina. Este volcán de 726 metros de altura dio origen a la tradicional gritería chiquita, una celebración anual que cumple la promesa hecha por el obispo Isidro Augusto Oviedo y reyes a la Virgen María de la Asunción. Volcán Cerro Negro, el volcán más joven de Centroamérica. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra.